...el incesante flagelo de la delincuencia. Es la parte de afuera, es la parte de adentro, y para cualquier empresario viene a protegerlo más que todo de cualquier gasto innecesario. Ha sucedido en los últimos años que ha cambiado las llantas. Y es que el robo de llantas y baterías en los camiones está a la orden del día. Se trata de un dispositivo indetectable con un valor de 8 dólares que se coloca dentro de las llantas y que controla el recorrido. Incluso se puede detectar con un teléfono Bluetooth. El robo de camiones llevó a estos técnicos a pensar en algo que evite las pérdidas millonarias. Este tipo de novedades que hay, chips, rastreos, y cosas que a pesar de que a veces uno cree que ya todo está inventado, no, no está todo inventado. Hay cosas muy innovadoras. Cada año 120 camiones son asaltados en el país. El costo de cada llanta ronda los 500 dólares. El rey de mi Gracias.